Seguimos la ruta, 334, un fallo ya de por sí, había tenido, pero claro, está, un fracaso nunca es su opción, pues tiende a atacar, dale al punto exacto y conseguirás un buen combo. Combo, combo. Y ya teníais mi mega charisari. Y hola interferencias, hola interferencias, adiós interferencias, por la Y. Y ahí tenías cristalizado. Boom. Otra Y. Otra interferencias. Un poquito más, pero estaba ya cada vez peor. Tendría que tener mucha suerte para ganar. Tres turnos. Ya estaba otra vez apretadito. Madera. Y la garra está para más. Suerte que al final lo conseguí. Un turno me quedó para caer. Nueve de mínima, doce de máxima con esto. Uno. Dos. Tres. Qué pena. Y claro está, no puedo arriesgarme en las monedas. Simi Sage ya era nuestro. Y ahora nos tocaba el siguiente, Lumineon. Con monedas suficientes para el freno a interferencias y para una Super Bowl en el caso necesario, era el momento de ir a por Luminium. Problemas principales. Tres. Luminium fastidiando. De lujo. ¡Pum! 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 Otro doblece y he cometido una estupidez en mi opinión. Hora de electrocutar. Menos mal que con el freno de interferencias no tuve problemas. Ouch... Fantástico. Otro fantástico y antes de que empezaran ni siquiera mis interferencias la victoria era mía 7 turnos me restaron a por la captura mínimo 10% con estos 7 turnos 31% o sea estaba en el tercio 1, 2, 3 perfecto, Luminium capturado rango A 100 moneditas y bien que me ahorre la Super Bowl y ahora vamos a seguir por fin con los niveles del 336 al 40 hola todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle hoy superamos los niveles del 331 al 340 a ver si vamos avanzando un poquito empezamos con el 331 Simipur Simipur espero que no sea tan problemático me he ido enfrentando a algunos Pokémon en esta ronda muy malos pero hay algunos que se van a llevar la palma una vez eliminados los Simipur era hora de empezar a meter cañal bum 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 y ahí teníamos a Megán Cuaros ahora todo era cuestión de darle caña por el lado que fuera y toma electricidad cada vez iban quedando menos turnos pero yo yo os digo la verdad último turno estaba con el estómago en la en la punta de la boca temiéndome de lo peor pero ese Megán Faro salvo mi trasero 331 superado 9% de captura y 1, 2, 3 fallo y claro está no iba a arriesgarme por una ocasión de oro el oro a veces puede ser más costoso siguiente Kabuto 3 Pokémon máximo eso es de ese tipo de niveles que me encantan para esta ocasión me he optado por mi amiguito Kengar y dos más Garchomp y Dialga ahora todo es cuestión de ganar 7 turnos y si el cálculo es correcto no tendría problemas el problema eran los caputos pequeños que estaban saliendo pero ya tenía Megangar para cuando empezara la juerga pum 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 de lujo fuera hierros lamentablemente había habido un poco de problema 3 turnos o sea que ya era Dios el rango ese pero bueno tenía que cargarme a este Pokémon y con 2 turnos restantes era mío nivel 332 superado 3 de mínima con estos turnos 19 1 fallo pero nanay ni ocasión ni nada preferí largarme me aspiro vampiro pipipiro pipipiro martiro 333 iba a ser el siguiente pero antes fastídate universo iba a ir otra vez a por el namiguito a base de combos de dolor me habían vuelto a sobrar 2 turnos aún así estaba dispuesto hasta usar monedas 1 2 3 ni siquiera hizo falta la super cabuto mío y otra más en mi marcador 333 tenía 9630 monedas para ello usar un inicio en diferencia era lo mejor que podía pensar no hay ni un megamawile en esta primera zona lo metí un gravísimo error otra tras liarme otra vez las veces te lías es que la lías si te lías la lías ahora era cuestión de hacerlo rápido muy rápido para así no caer había tenido problemas con smushman antes pero por lo menos cae yo 333 superado con 5 turnos restantes muy bien hora de la captura con esto 11 mínimo y con los turnos estos 26% 1 se escapa no hay ni ocasión de oro ni nada solo es cuestión de intentarlo 1 2 3 ole smushman nuestro también a cambio de un montón de monedas y ahora por el 334 50% de los niveles de hoy superados que pasará con el otro 50 vamos a darle caña empecemos con omanite este no es tan difícil según revisando son 15 turnos me lo voy a comer yo me como al fin y al cabo el mundo allá vamos adiós las primeras roquitas ahora vamos a ver por donde se tira esto no ha salido muy bien que digamos necesitábamos otra forma si ahora vamos a ver este no ha salido ¡Qué pena! Vamos a ver, nos quedan solo 7 turnos para ganar. ¡De lujo! Vamos a ver ahora. Quita interferencia plus. Bien hecho. ¡Ja, ja! ¡Bien! Creo que lo vamos a conseguir de milagro. ¡De milagro! ¡Un turno! ¡336! ¡Superado! ¡Nueve de mínima! ¡Con este turno un 12! ¡No es especial! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Ocasión de oro! ¡72%! ¡Se triplica de red directa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voilá! ¡Omanite es nuestro! Adormilante, además. ¡Esto me encanta! De día a día me voy viendo esto sin problemas. Pasamos al siguiente y es un bicho. ¡Widdle! No podéis fiaros de este bicho. Con él he vivido traumas de infancia y de adultez. ¡En serio! ¡Da volte! ¡Vamos a saber! ¿Cómo empezamos? ¡Correctamente! Vamos a ver... Vamos a ver... Hmm... ¡ Thinking... Hmm... ¡Ah! ¡Problema! Momentos en los que se me denota la estupidez humana. Esta, por ejemplo. Puede que aún llegue a tiempo. Y ya he llegado a tiempo por los pelos. Y por los pelos, significa por mi pelo. Oh, tío. Momentos en los que vives un infierno total. 337 superado por ahora. 17% de captura, no me fío ni un pelo. ¡Qué puta! ¡Widdle es mío! Mmm, pesa con la lengua. Vámonos a por el siguiente, centre. Cierto colega mío, no se fío de usar a... No se fío de usar a nuestro amigo Gengar. Usó a Lucario. Le fue bien, pero yo creo que para esto prefiero contar con Gengar. En fin y al cabo es uno de los mejores Pokémon que puede haber para mí. Es el mejor Mega. Por mi Esfinge. Sería estirpe, pero yo prefiero por mi Esfinge. Ocho turnos. No sé que muchos no lo vais a pillar. No voy a explicaroslo. Mmm. El Adrien Steyn mola más que todo. Vale. Me da una pena que no vaya a llegar a tanto como para caer. Porque podría haberse hecho un todo suicidio. No, no. Mucho malo. Me parece increíble que a algunos Pokémon les cueste tanto eso de... ...del autosuicidio. Más ajustado... ...que de Dopponte. Dos turnos más sobrados. Trescientos treinta y ocho. Superar. También. Cada vez me queda menos. En esto. Horra de la captura. Once de mínima. Con esto veintitrés por ciento. Tuve suerte antes con... ...Widdle. Ahora no la voy a tener. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Porque puedes cazarlo. Ahí tenemos a Sentret. Y ahora el trescientos treinta y nueve. ¿Problema principal de este? Muy maligno. Necesitaría muchas monedas. Así que... ...recomiendo que me esperen tranquilamente. Ok. Ha pasado un buen rato. Así que ya tenemos... ...monedas para ir a por Furret. Vamos a usar Freina Interferencia. Porque Furret es que es un Pokémon... ...de lo peor que puedes tener de enemigo. Vamos allá. Quince turnos. Vale. De lujo. De lujo. Queríamos empezar con... ...un poquito de Megafuerza. y Megafuerza que recibimos. Sigamos. Ya me da... ¡Fuerza! ¡Bien! Combinación. De lujo. ¡Megafuerza! ¡Bien! Ya está. Un trío de... Un trío de Ases. Esto es como el póker, amigos. Juega tus cartas y ganarás. No las juegas, la liarás. Un trío de Ases. Un trío de Ases. Ok. Un trío de Ases. Un trío de Ases. Y que, también. Un trío de Ases. No está todavía del todo claro Pero creo que podemos avanzar casi sin problema Ah, ya está, ya colocó a los purrets O los purrets, o purrís, o como los quieras llamar Me recuerdan siempre, hay solo purrís ¡Hala, hala! ¡Las vamos! ¡Venga, de lujo! ¡Venga, de lujo! ¡Podemos! Un poquito más, brother No sé por qué No sé por qué ¡De lujo! ¡Perfecto! ¡Superado! No vean el problema que puede causar esto Nivel 2339 superado Vamos a ver nuestra posibilidad de captura Bastante reducida 14% No creo que vayamos a lograrlo Ocasión de oro Vale la pena arriesgarla Vamos a ver Uno Dos Tres ¡Ole! ¡Tenemos a Furret! Está Furret Nos hemos quitado otro peso del cuerpo Y tenemos 160 monedas 339 niveles superados Se nos han escapado esta vez Simi Simi Sage Y nadie más Así que vamos a coger solo lo suficiente Como para enfrentarnos a Golurk De la manera más sencilla 4300 monedas No iré ni a por la captura ¡Vuelvo enseguida! ¡Ok! Aquí estamos A por Golurk Vamos a seleccionar Mega Concreto para esto Para ser más exactos Vamos a ir con nuestro amiguito Mega Rayquaza He visto que es muy recomendable Voy a usar solo Mega Inicio Y Frena Interferol Si fallo Problemas Si acierto Lujo Son 20 turnos ¿Qué? ¿Vamos allá? Bien Vamos bien Una vez pasen estos primeros turnos Será más fácil Un poquito más De lujo 14 turnos Yo No es mío Bien Un combo de 20 19 Esto de lujo Este no ha ido tan gordo Grande Pero Ya se acabaron las interferencias Así que Es cuestión de De bailar Los toros 4-5 ¡Olé! Y ya está Siete turnos Nos han sobrado No servirá para rango S Pero Ha servido para mucho 340 Superado No es un game over Es un Game on Vamos a ver 35% Que tenemos 1 2 3 ¡Oh! ¡Qué pena! No hay oro Pero me puedo arriesgar 70% 1 2 ¡Upsi! ¿Saben qué? Vuelvo enseguida ¡Acción! Aunque no salga la captura Vamos a intentar rematarlo bien Sin pérdida de monedas La excesiva Quizás pueda conseguirlo Más sobrado de esta vez 9 turnos Con esto la posibilidad Aumenta hasta el 39% No aumenta mucho Pero Bueno ¡Se ha escapado! ¡Amigos! Ya hemos terminado Otro punto intermedio De esta locura En el próximo episodio Jugaremos la fase De Kabutops Y la fase Y las últimas 10 fases Como siempre Like Comentario Suscripción Y que me sigáis en Facebook Y en Twitter ¡Nos vemos! ¡Ciao!